¡Hola, Rayofilos y Rayofilos! ¡Aquí estamos con un nuevo gameplay! Sobre un juego de zombies. Day of the Zombie, el día del zombie. Y nada, vamos a empezar este juego, no me voy a enrolar más. Y vamos a ello. New Game y primer capítulo. Hola, llegaste a Erika. Dejame un mensaje. Erika, es Johnny. Hay algo extraño que está pasando. Hay zombies en la campus. Sé que eso suena increíble, pero definitivamente no es un prank. Espero que estés en la biblioteca. Ok, ok, ok. Vale, básicamente ha dicho que en el campus... Ha habido una invasión de zombies y... Que nos encontramos en tal sitio, en la biblioteca, o sea. Vale, vamos a manejar esto. ¿Qué rápido va? Raymose. Oh my god. ¿Susan? ¿Se ha muerto? ¿Quién es Susan? ¿Quién es Susan? Vamos a coger el barter. Vamos a botar con 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 el barter. Oh my god. Oh my god, es Susan. Toma, Susan. Oh fuck, Susan. Toma, Susan. Está muerto, Susan. Eh... Dios. Vamos a cogerlo. Oh. Oh my god. Que vienen dos. Que vienen dos. Que vienen dos. Toma. Mierda. Mierda. Fuck. Lock it. Toma, Google. Dios. Madre mía, estos zombies. Madre mía, estos zombies. Déjame, Pat. Déjame. Toma, polvo culo. Oh my god. Oh. Dios. Hay mil más. ¿Puedo ahora correr esta mierda? No tengo ni tu... Oh. Lo que. Oh. Fuck. Más gente. Ay, mierda, fallo. Ahí estoy. Está la cara. Toma. Opa. Eh... Open. Coño, es que caen por todos lados. Pero que... Mueras. Vete ya, hombre. Toma. No quiere ir nada. Bueno, vamos a ir para allá. Ojalá pudieras correr. Que realmente no sé si puedes correr. ¿No puedes run? Nah. No. No, no run. ¿Ves por las escaleras de abajo o algo así? Bueno, vamos a probar. Oh, mira. Nah, estoy... ¿Estoy vivo? Nah. No. Creo que... Espera, déjame... Ah, vale. Ahora. Vamos por aquí. Me voy a traer de jugo. En serio. Esto es la leche. Vale. Vale. Hay más... 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 Más vida. Más... Más vida. La verdad es que haces un poco de caos, ¿no? A ver. Seguro que me ha perdido aquí. Eh... Eh... No, por favor. Ah... Ah... Fuck, fuck, fuck. Toma. Están muy fuintos. Otro. Estas son... Ah... 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 Dios. En serio. En serio. En serio. ¿Esto qué es? En serio. Mierda. Vamos por la tele que viste aquí. Vale, la tele. Pues no, 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 no. Hostia. Una mora. Tela. A ver. Sí. Oh... Dios. Déjame salir. Ah... Ah... Mierda. Hostia, esto es que me la hecha la vieja, ¿no? Por favor. Dame tus sesos. Dame tus sesos. Dame tus sesos y tu... Coma. ¿Por aquí puedo entrar? Oye. Locket. 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 Cerrado. Tu search. Ah, aquí no te voy a coger teléfono. Todo está ocupado. Por aquí. Oh, medicines. No sé qué coge eso, pero bueno, da igual. Get off the dormitory. Oh, mira, ha hecho un auto-sapping. Ahora vamos a bajar para abajo. Ojalá pudiera correr más. Pero no corre el puto. Y ahora... Oh, se le ha alegado un poco. Vamos a ver. Oh, fuck. Mierda. Mierda. Mierda, mala. Mierda. Mierda. Toma. Coño. Ahí. Más peña. Mierda. Quieres ahora porque va mal. Toma, muerde. A ver, por aquí. Por aquí. Cógelo. Eh, tío. ¿Quieres cogerlo? O lo coges? Cógelo. Oh, mierda. Vale, tengo que darle al puto botón derecho. Madre wu. Eh... Esto es un water. No hay nada. No hay nada en el water. La madre que lo pareó. Me está molestando, la verdad, un poquito lo que es... El manejo de esta mierda. ¿Qué es lo que pare? Vale, vale, vale. Ponte el molotov. Y como... Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, dios. Muérete. ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? ¿Salgo de esa mierda? ¿Cómo coño tiro helicópter? Oh, mira, un bombero. ¿Pero qué coño? No muerdas, no muerdas. No muerdas. No muerdas. No muerdas. Fuck. Me están dejando loco esto. Ah, mierda. Eres una tía. Eres una puta tía. No hay medicamento. Pero quieres saltar. Salta. Salta por tu vida. For your life. Vale, vamos para allá. Dios, este juego es un poco raro. A ver, no hay nada. Necesitación de torcer. No me jodas tú ahora. Venga, va, la gorda está. Suelta. Toma, muerde. No. En serio. ¿Por dónde coño que hay? En serio. Mierda. No se por qué coño que hay. No se por qué coño que hay. No se por qué coño que hay. Mierda. Fuck all the people. Se ha abierto toda la puerta, me parece. Al, abrete. Al, abrete. Oh, ¿esto qué es? ¿Me quieres dejar pasar o qué? Tomas una hostia. Uah, lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía, tío. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Estaba quedando por culo. Sabía que si eso se iba a tomar por saco. ¿Esto qué es? Oh, drogas. Drogas. Drogas poderosas que te inundan la ciudad. Venga, vamos a ver. Uh. Mierda. Es que se quedan enganchados. Vale. Vamos. Cerrado. Abierto. No hay nada. No hay nada. No hay nada. O sea, esto es una mierda. ¿Tienes una buena salud? ¿Tienes una buena salud? Pues nada. Pues nada. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque... No voy a alargar yo este gameplay, eh. ¿Por qué no me sale de los cojones? 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 Muerte. Toma. El sobrano ese. El sobrano. Muerte. Venga, venga. Creo que acaba aquí el gameplay. Sí. Creo que va a acabar aquí. Porque no encuentro una mierda. No encuentro una mierda y... Esto... Claro. Me está decepcionando ahora mismo. Oh, mira. Oh, mira. Fin de que... Mira. Bueno, mira. Vamos a continuar un poquito. A ver si encuentro lo que es. 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 Ostia. Ostia. Aaaaah, dios. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. Hay que salir por aquí. Me cago en la puta. Indomroom. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Toma, vieja. Voy a quitar las gafas. Voy a quitar las gafas. Voy a quitar las gafas. Fuck. Toma. Ostia. Qué coño es esto. Joder. Hombre, hombre. Qué coño es esta. Mira, ahí está la llave. Vamos a acabar esto y ya está. Venga, va. Iba a desistir ya, pero... Da igual. Al final me he encontrado a mí mismo. Me he encontrado a mí mismo. A ver, por aquí. Run, 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 run. Botella de run. Putos zombies gays cabrones. Me cago en... Oh, sí. Oh, sí, baby. Oh, sí, baby. Oh, sí, baby. Oh, sí, baby. Go. 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 Oh. Hostia, muerto. Oh. 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 Dios. Déjame. No. No, policía. Vete a la mierda. Oh, por aquí salgo, por aquí salgo. Vamos a subir. Lleamos. Sí. Pues nada. Como esto ha sido... No, final del primer capítulo. Aquí lo acabo y... Nada. Seguramente no siga jugando a este juego. Pero bueno, lo quiero enseñar y... Espero que os haya gustado. Aunque no es... No es... ¡Cáete a la boca! ¡Cáete a la boca! ¡Cáete a la boca! ¡Cáete a la boca! ¡Que nunca hayas! ¿Por qué soy el único que se importa sobre el ordenador de cosas? Aquí estás... Cáete a la boca de los romanos. Una vez que os haya asegurado los libros raros están bien, tengo que arrarrar al ordenador. ¡Ele! ¡Ele! Jaéén. Venga, ya está. Pues eso es lo que decía. Yo no voy a seguir jugando a este juego, seguramente, pero es lo que le enseñaré. Y bueno, espero que os haya gustado. Aunque no es... La hostia del juego este. O sea, no es... Un juego que digas... Madre mía, que pedazo de gráficos, que historia... Pero bueno, lo que les enseñaré. Soy Zenyx, podéis dar like, comentar Suscribiros Por favor, si Si es tan agradable, compartir este vídeo Dadle a favoritos y nada Nos vemos en el próximo gameplay, así que nada Hasta luego, años filos y años filas Adiós